Vuelve a caer nieve en esta zona de Formigal, Sandra, y eso anima y mucho a la gente, sobre todo de cara a la temporada de esquí. Sí, claro, esto cuando ya empiezas a ver nevar ya empieza a animarse la gente, como ves ya los comercios, los hoteles están ya con la puesta a punto para este invierno y también anima muchísimo las reservas y los forfés y todas esas cosillas, pues siempre que nieva se anima un poquito más. Estamos muy cerquita de la estación de esquí, me imagino que para este puente de la Constitución, si la cosa no se tuerce, abrirán las pistas. Pues eso, esperamos que haya nieve suficiente, que puedan abrir los máximos kilómetros posibles. ¿Os han llamado ya personas, ya no para reservar, sino para preguntar cómo está la situación? Sí, sobre todo hay mucha gente que pensaba seguir haciendo senderismo, porque ahora en otoño la verdad es que está muy bonito el bosque, está muy bien, entonces llaman para preguntar dónde está la cota de nieve, si necesitan hacer raquetas o pueden subir perfectamente y también hay mucha gente que empieza ya a llamar para reservar, para saber cuándo van a abrir y para, sobre todo las fechas de más afluencia, intentan reservar cuanto antes para no quedarse sin su plata. Vemos que unos 10 centímetros han caído en formigal y a esta hora todavía continúa nevando, ¿no, Alba? Sí, sí, y la verdad es que es bastante bienvenida, porque ya tenemos ganas de que abra la estación y de poder esquiar. ¿Es normal que en la primera semana de noviembre caigan ya estas nevadas? Es un poco temprano para que caiga, porque la estación suele abrir un poco más tarde, pero bueno, estamos en la montaña y quieras que no, pues que nieve, pues es que es lo que toca, ya también. Es temprana, pero es bienvenida. Lo importante sobre todo es que se conserve, porque ahora de momento no hace mucho, mucho frío, me imagino que por la noche sí que bajarán las temperaturas. Sí, por las noches bajan las temperaturas y pues continúa nevando todavía más y esperemos que siga así unos días. ¿Hoy toca trabajar con nieve? Sí, la verdad que sí. Hoy toca, el primer día que subo con nieve, sí. ¿Trabaja como repartidor? ¿Ha llegado a Formigal y se ha encontrado así todo esto cubierto del manto blanco? Sí, 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 así es. Y aún tengo que subir al portalet a ver lo que me encuentro. Bueno, la carretera en principio está limpia, ¿no? ¿No ha tenido problemas para llegar hasta aquí? No, sin ningún problema, ninguna pega. Vemos que ha nevado esta noche y hasta ahora no para de nevar. No, bueno, pues esto es genial. Lo único que nos hace falta es que haga frío, que nieve, pero que haga frío para mantenerla, porque esto es importantísimo. Oye, vemos que vienen de comprar, ¿qué están haciendo? ¿Compras por aquí? No, lo que pasa es que hemos venido con mi cuñada que tiene aquí el apartamento y hemos aprovechado en la cafetería y, lógicamente, pues tomar algo y comprar el pan y vuelta para el valle. Estamos en la zona de latas, en las margas. Y lo que se disfruta, viendo este paisaje con nieve, ¿os lo esperabais? Es precioso. No, 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 para nada. Yo no pensaba que estaba tan nevado. O sea, me he llevado una sorpresa y hemos salido a tomar un cafecito y fíjate el duco, está cayendo. Está muy bonito, muy bonito. Sabíamos que había nevado, pero no creíamos que había tanta. O sea, que vamos a comunicarlo... Somos de Donosti, ¿eh? Si os nota por el acento, de Sevilla, desde luego, no son. Sí, sí, somos de Donosti y no, venimos aquí hace un montón de años. Tomando un cafecito aquí, que hoy está el día frío. Sí, hoy es un día frío y además me hacen un café extraordinario. Y luego me saca gratis mi amiga unas pastas. Mira qué bien, porque vemos que ha nevado y bastante aquí en Formigal. Ha caído mucho. Yo no tengo ni idea de cuándo la estación abrirá, pero vamos que estamos esperando, porque aunque sea mayor, yo aún sigo esquiando. Y vemos que es la segunda nevada, porque hace ya dos fines de semana que cayó. También nevo, lo que pasa es que es muy pronto todavía. Aquí no se sabe cuándo abrirán o cuándo no abrirán. Se espera que para el puente de la Constitución se hay suerte. Me imagino que segurísimo que está abierto. Yo ya me estoy preparando las cosas. Por lo menos anima mucho ver el paisaje así, todo blanco. Es que es muy bonito. Yo me he venido ahora de Panticosa aquí a tomar un cortado y me voy a ir por la nuza a pasear un rato, porque el paisaje es una maravilla.